Hola y bienvenidos una vez más al curso PFCM con Network. Estamos en el segundo vídeo donde vamos a ver la descarga de PFCM. Vamos a ver cómo podemos descargar este sistema operativo. Vamos luego a ver cómo es el proceso de instalación para dejar listo nuestro PFCM para pasar a la configuración inicial. La configuración inicial es una configuración básica, una configuración para comenzar a trabajar con PFCM. Para ver esto un poco más claro les voy a mostrar ya este pequeño diagrama que les enseño aquí que digamos el diagrama más básico que podemos encontrar para la instalación de PFCM. Tenemos acá internet digamos que este es el internet que nos da nuestro ISP, como ustedes quieran llamarle. Luego tenemos el router de la compañía, el router que nos da normalmente nuestro ISP. En muchos de los casos nosotros podemos cambiar ese router, es decir, podemos quitarlo, podemos comprar un router de mejor calidad y ponerlo o directamente comprar o poner PFCM directamente a la conexión, pero esto es en algunos casos, en otros no se puede por diferentes mecanismos que los ISP implementan para evitar que un usuario común haga estas cosas, ¿no? Pero por lo general normalmente nuestro ISP nos brinda un router, bien, por supuesto casi siempre son de mala calidad, pero nos da un router, sería este router de la compañía y luego aquí abajo tenemos PFCM. El PFCM lo podemos tener virtualizado o lo podemos tener en un ordenador instalado, en un servidor, cualquier hardware que nosotros tengamos disponible para instalar PFCM o incluso podemos contar con su hardware oficial, los de NetGate, que podemos utilizarlo también para poner ahí PFCM, ¿no? En este punto, es decir, tenemos nuestro ISP, es decir, la internet, luego tenemos el router de la compañía y luego tenemos PFCM. Entonces este PFCM que tenemos acá tiene la configuración mínima, la básica, es una tarjeta de red, la tarjeta de red número 1 que va a estar manejando la WAN, es decir, es la que maneja la conexión de internet y luego tenemos una segunda tarjeta de red que es la tarjeta de red asignada a la LAN, es decir, la tarjeta de red que va a estar atendiendo nuestra red interna. A esta red interna pues tenemos conectado de forma muy básica pues un solo ordenador en este momento, ¿ok? Así que este es el diagrama más básico que podemos tener utilizando PFCM. Ok, vuelvo y repito, una tarjeta de red manejando la WAN, en este caso vamos a estar utilizando esta dirección IP, 192.168.18.9, por supuesto esto no es una dirección IP pública, es una dirección IP privada, pero en el curso estaremos viendo esta dirección IP como si fuese una dirección IP pública, ¿ok? Después estaremos hablando un poquito más sobre eso. En definitiva esta va a ser nuestra red WAN en PFCM y esta de acá va a ser nuestra red LAN, 192.168.1.1, esa va a ser nuestra red LAN en PFCM, la segunda tarjeta de red de PFCM. Y luego a esa tarjeta de red de PFCM vamos a tener un ordenador con dirección IP 192.168.1.3. Acá ya especifico que es un eslab 24, a medida que vaya avanzando el curso vamos a ir viendo qué cosa es esto, pero ya estoy especificando que esta red va a manejar 254 hosts y por aquí abajo les dejo para no perdernos que el gateway de este ordenador es la 192.168.1.1, es decir la tarjeta LAN de nuestro PFCM. Entonces la puerta de enlace de este ordenador es este PFCM, quiere decir que este ordenador para buscar cualquier red, para buscar internet, para buscar lo que sea, pues tiene que preguntarle siempre a PFCM. Ok, esto es a modo global, luego cuando vaya avanzando el curso pues yo voy explicando más qué cosas esto de la puerta de enlace y por qué es necesaria y qué es lo que le pregunta a PFCM, etcétera. Eso lo vamos a estar viendo más adelante. La versión de PFCM que vamos a estar utilizando es la 2.6 y acá tenemos entonces ya el diagrama más pequeñito que vamos a estar utilizando. Luego podemos entonces, a medida que vaya avanzando el curso, pues ir agregando más cosas, más detalles a este diagrama y lo vamos a ir digamos complicando un poco más. Entonces teniendo en cuenta este diagrama, pues vamos a comenzar a trabajar, ¿no? Lo primero que les decía es que vamos a ver la descarga de PFCM. Vamos a ver cómo descargar PFCM. Para eso ya lo tengo abierto por acá la página PFCM.org. Esta es la página web oficial de PFCM. Ok, y nos vamos a ir hacia acá donde dice Download. Vamos a ver para descargarnos PFCM. Acá estamos en la última versión estable de Community Edition, es decir la edición comunitaria de PFCM. Recuerden que PFCM tiene otra versión, la versión Plus, que es la versión de Pao, pero nosotros estaremos trabajando con la edición comunitaria. Entonces, un detalle importante de PFCM es que nos obliga por acá a escoger la última versión estable de su sistema operativo. En este caso es la 2.6. Por supuesto que podemos encontrar versiones anteriores, pero vamos a estar trabajando con la versión 2.6. Ya se la dejaba por acá por el diagrama. La 2.6 es la que vamos a estar trabajando. Y entonces, bueno, ok. Arquitectura. Vamos a seleccionar AMD64, ok, que es la versión de 64 bits. PFCM en su momento manejaba 32 bits, pero ya no es compatible. Solamente nos brinda 64 bits. Y para los que se preguntan qué cosa es esto, NETGATE ADD, esto es una arquitectura de PFCM para poder instalar PFCM o recuperar el PFCM en los dispositivos NETGATE, que son los dispositivos, los hardware que traen PFCM por defecto dentro. Entonces, si este dispositivo, este hardware se nos daña nuestro sistema o necesitamos reinstalarlo, pues esto es lo que utilizaríamos. Acá en Installer lo que vamos a hacer es seleccionar la versión ISO. O sea, vamos a seleccionar el instalador ISO. ¿Por qué? Porque vamos a estar usando la imagen ISO de PFCM para instalarla. En este caso que lo estamos virtualizando, lo vamos a virtualizar en un player de Workstation y vamos a utilizar la versión ISO. Pero ustedes pueden utilizar también la versión USB, tanto para preparar una memoria USB, utilizarían VGA, como si van a administrar o van a instalar, disculpen, van a instalar PFCM en modo serial, es decir, por consola, un cable de consola sin utilizar ningún, digamos, un dispositivo visual como un monitor, sino que lo van a instalar a modo de consola desde otro ordenador, pues utilizan esta versión. En nuestro caso, seleccionamos la versión ISO, vuelvo y les repito, y por acá vamos a escoger los mirror que tenemos disponibles. En este caso tenemos tres. Yo me quedo con el primero, que es el que está más cerca de mi localización. Y listo. Lo que vamos a hacer ahora es dar en descargar. Para comenzar la descarga, fíjense que se está descargando el archivo de instalación de PFCM, el ISO, pero que está comprimido. Ok, está comprimido. Así que cuando termine de descargar, lo que vamos a hacer es descomprimirlo para que nos quede el ISO limpio, que es al final lo que vamos a utilizar. Ok, ya yo lo tengo descargado y de hecho ya lo tengo montado acá en mi en mi player de Workstation. Ya yo creé una máquina virtual. Vamos a verlo. Esta máquina virtual tiene un giga de RAM asignado y tiene dos núcleos de procesados, 20 gigas por acá y tiene dos adaptadores de red. Tiene dos adaptadores porque recuerden que en el diagrama dijimos que íbamos a estar utilizando dos tarjetas de red, una para la WAN y una para la LAN. Es lo más básico que vamos a estar utilizando. Después podemos agregar más para otras configuraciones. Entonces tenemos dos adaptadores y tenemos un giga de RAM y dos núcleos de micro. Ok, no voy a entrar en detalles en tema de la virtualización, de cómo se crea la máquina virtual, etcétera, porque el objetivo del curso no es ese. El objetivo del curso es que ustedes vean el proceso de instalación y creo que ustedes, cada uno va a escoger su método. Algunos lo van a virtualizar y en el tema de la virtualización, por ejemplo, algunos lo van a hacer con Workstation, otros lo van a hacer en VirtualBox, otros lo van a hacer en Promo. O sea, van a escoger diferentes escenarios y entonces al final yo no cumplo ningún objetivo enseñándoles un solo escenario, sino que ustedes ya pueden escoger cualquiera. Además, en el canal tenemos incluso varios videos de instalación de PFCEN en varios escenarios. Ok, entonces no me voy a centrar en eso porque incluso ustedes pueden desear instalar PFCEN directamente en el hardware del equipo. Ok, entonces en ese caso, tienen que censurarse de que su ordenador tiene dos tarjetas de red física instaladas. Ok, bien, dicho eso, vamos a arrancar ya con el instalador. Voy a encender el ordenador para comenzar con la instalación de PFCEN. Perfecto. Vamos a ir viendo las diferentes pantallas. Esta es la primera, va a salir de ahí automáticamente y va a levantar el instalador de PFCEN. El instalador de PFCEN es uno de los instaladores más sencillos que he visto yo, tanto en FreeBSD como en el mundo Linux. Es extremadamente sencillo, pide muy poquita información y se instala muy, muy rápido. Es prácticamente muy parecido a Promo. Promo se instala súper rápido, pero incluso Promo pide muchas más cosas que, mucha más información que PFCEN. Ok, acá tenemos, nada, archivo de copyright. Ok, vamos a leer esto y vamos a dar en aceptar. Acá tenemos una ventanita y lo que vamos a hacer es instalarlo. O sea, vamos a lanzar el instalador, la primera opción. Ok, esto es la distribución del teclado. Tampoco tengo mucho que hablar aquí. Ustedes sencillamente van a escoger la distribución del teclado que estén utilizando. Yo por defecto lo voy a dejar. Casi siempre se deja por defecto. ¿Por qué? Porque PFCEN al final nosotros lo vamos a administrar vía web. Y entonces al final lo que interesa es la distribución del teclado que estamos utilizando en nuestro ordenador cliente. Ok, esto es más o menos la distribución del teclado para trabajar en consola directamente sobre el, sobre el hardware, ¿no? Sobre el dispositivo donde está instalado PFC. Así que no vale la pena tampoco estar buscando acá mucho la distribución del teclado. Así que lo vamos a dejar por defecto. Y acá ustedes pueden escoger entre las diferentes versiones que tengan. Si tienen un hardware que aún no soporta UEFI, pues van a escoger la versión de BIOS y si tienen UEFI pueden escoger la opción esta. Yo lo voy a dejar en la primera para que sea automático y lo que sí va a utilizar es ZFS. Así que vamos a dar acá en OK. Ok, aquí te dice todo lo que marcaste. Bien, o sea, todas las opciones que marcaste. Fíjense que acá me marcó GPT. Entonces nada, vamos a dar acá para proceder con la instalación. Aquí en este menú, es un menú, digamos, es lo más avanzado que hay en PFCEN, ¿no? En la instalación de PFCEN porque sería el menú que nosotros vamos a utilizar si necesitamos o si vamos a aplicar un RAID, algún tipo de RAID en nuestro firewall. Algo muy útil y muy necesario para evitar daños o pérdidas de datos. Pero bueno, lo estamos instalando de modo más básico que hay, así que no vamos a aplicar ningún tipo de redundancia. Lo vamos a dejar en el primero. Damos OK. Acá básicamente nos está mostrando el disco que tenemos, el disco que tenemos disponible para instalar PFCEN. Recuerden que habíamos dado, en este caso, 20 gigas. Tenemos que presionar la tecla espacio para que se marque. Fíjense que se marca con un asterisco el disco. ¿Ven? Tienen que censurarse de eso y luego dan en OK. Esto parece una tontería, pero muchas personas están instalando PFCEN y cuando llegan a este punto, pues se conectan al grupo, se conectan a los foros y empiezan a preguntar por qué no pueden pasar de aquí. Y es porque no han presionado la tecla espaciadora para marcar el disco donde se va a instalar PFCEN. OK. Vamos a dar OK. Una vez que ya está marcado, acá nos dice una advertencia. Mira, todo lo que está dentro de A0 se va a destruir. Pasamos a Yes y damos en Enter. Y comienza entonces el proceso de instalación de PFCEN. Ahí lo que hizo fue destruir toda la tabla de particiones de ese disco duro. Está creando la nueva tabla de particiones y luego comienza el despliegue de los archivos de PFCEN. Vamos a esperar entonces unos minutos a que termine y continuamos. OK. Ya ha concluido ya la instalación de PFCEN. Acá nos dice que si queremos pasar ya a hacer algunos cambios manuales y le decimos que no. OK. Lo dejamos en no. Y por acá igual si queremos ya pasar a la Shell o vamos a aplicar un reinicio del sistema. Vamos a decir que sí. O sea, vamos a reiniciar para que arranque el sistema nuevo. Y ya estamos ya dentro de la consola de PFCEN. Esto es lo primero que nos muestra PFCEN cuando se instala. O sea, ya cuando termina de iniciar. Ahí lo tenemos. Y fíjense que tenemos dos interfaces de red. Tenemos por acá WAN. OK. Que su nombre es M0. Y ha obtenido una dirección IP. Vamos a ver eso ahora. Y tenemos la interfaz LAN que su nombre es M1. Y tiene la dirección IP 192.168.11. La 24. Esta dirección IP siempre la va a obtener PFCEN automáticamente. O sea, él la va a asignar automáticamente a esa interfaz LAN. OK. Y en la WAN ha obtenido esta dirección IP porque por defecto su WAN viene con DHCP client. Es decir, está tratando de buscar direcciones IP, un DHCP en la red. Y en este caso, como yo lo tengo todo en un bridge para, por supuesto, consecuencias del curso, ¿no? Pues obtiene una dirección IP de él mismo. Porque él ya levanta un DHCP en la LAN y ahí mismo obtiene pues una dirección IP. Pero eso lo vamos a estar cambiando muy rápido. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ya esto forma parte de la configuración principal. Nosotros podemos hacer dos cosas acá. Podemos directamente ya desde una máquina cliente de nuestra máquina acceder a esta dirección IP y comenzar con el asistente de configuración inicial. Podemos hacer eso o podemos directamente desde acá, desde la consola, comenzar a asignar direcciones IP a las interfaces. Vamos a hacerlo de esa manera porque yo quiero que ustedes aprendan eso porque en algunos casos que en LAN no les asigne esta dirección IP o ustedes no pueden llegar a esta dirección IP o les asigne cualquier otro tipo de dirección diferente que ustedes no van a utilizar, pues que ustedes sepan cómo cambiarlo, ¿ok? Desde aquí, desde la consola. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar la de la WAN, que en este caso está mal, y la de la LAN la vamos a dejar tal y como está porque si nos sirve a nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues vamos a escoger la tercera opción, que es el número dos, fíjense, es esta de acá, que lo que dice es que vamos a setear una dirección IP a una interfaz y es la opción, es la opción número tres, pero bueno, es la número dos porque comienza con cero. Así que tipeamos el dos y nos dice, bueno, ok, nos muestran las interfaces que tenemos disponibles. Tenemos la WAN y tenemos la LAN, la 1 y la 2. O sea, la WAN es la número uno y la LAN es la número dos. ¿A cuál es la que nosotros le vamos a arreglar la dirección IP? Habíamos dicho que a la WAN, así que vamos a seleccionar la número uno, damos en Enter y nos dice, ¿quieres configurar la dirección IP versión 4 de la WAN vía de HCP? Y le decimos que no, ya él la configuró vía de HCP. Ok, igual, igual, si su proveedor de internet les brinda dirección IP dinámica y no direcciones IP fijas, pues ustedes deben dejar esto en Yes, es decir, en Sí. O lo normal es que aquí arriba, una vez que ustedes instalaron PFCEN, pues les haya dejado, haya obtenido ya una dirección IP de su ISP, si es el caso que su ISP le da direcciones IP dinámicas. En este caso, yo voy a poner una dirección IP fija a mi WAN, así que voy a seleccionar NO y aquí me está pidiendo esa dirección IP. Habíamos dicho según el diagrama que la dirección IP iba a ser 192.168.18.9. Esa es la dirección IP WAN. Entonces vamos a ponerlo 192.168.18.9. Esa es la dirección WAN de mi PFCEN. Damos en Enter y nos pide una máscara de red. Esto pertenece a una red SLAV24. Por supuesto que prácticamente ninguna red WAN pertenece a un SLAV24. Casi todos son SLAV29, SLAV30, SLAV31, pero en este caso es SLAV24. Por razones de laboratorio igualmente. Ahora me dice que entre el Gateway, o sea, la puerta de enlace de mi WAN. Mi puerta de enlace es, ahora les voy a explicar, 168.18.1. La puerta de enlace es la dirección IP de su router, o sea, el router que le puso su proveedor. Esa es la puerta de enlace que normalmente es la primera dirección IP de la red que tienes asignada. En este caso, la red que yo tengo asignada es un SLAV24. 192.168.18.0 SLAV24. La dirección IP que me toca para mí es la 18.9, pero mi puerta de enlace es la 18.1. Esa es la dirección IP de mi router por donde va a salir la internet. Entonces, acá lo declaro 18.1, presiono Enter. ¿Deseas configurar IP versión 6 por DHCP? Le digo que no. Quieres, o sea, ponga la dirección IP para IP versión 6 o déjalo en blanco para no utilizar IP versión 6. Lo dejo en blanco. No vamos a estar utilizando IP versión 6. Y acá dice que si deseo revertir el protocolo de acceso web, o sea, el acceso administrativo de PFC en si deseo revertirlo a HTTP. Le vamos a decir que no para que se mantenga HTTPS. De todas maneras, esto no es muy significativo hasta el momento porque por la interfaz 1 nosotros no podemos por defecto acceder a la interfaz web de PFC solamente por la LAN. Pero bueno, de todas maneras decimos aquí que no. Presionamos Enter y va a comenzar la configuración de la interfaz 1. Ok, ya terminó. Vamos a ver en Enter y nos manda nuevamente acá a la consola. Fíjense ahora que la dirección 1 es 192.168.18.9 y la LAN se mantiene. Vamos a hacer un pequeño PIN a Google, por ejemplo, para ver si realmente tenemos internet ya. Cogemos la opción 7 que es PIN y vamos a decirle que le hacemos un PIN a Google. Vamos a ver. Vamos a repetir el PIN porque puede ser que acabo de configurar. Ok, ahí está respondiendo perfectamente. Ya tenemos internet, nuestro PFC. Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a pasar a la configuración inicial de PFC. Bueno, esto básicamente lo que hicimos aquí es solamente asignar las direcciones IP. ¿Cómo hacemos eso? Pues ya vamos a apuntar a la dirección IP en la LAN, la 192.168.1.1 y para eso nos vamos hacia nuestro navegador. Venimos acá y vamos a apuntar a esa dirección. Ok, una vez en la dirección nos va a saltar el riesgo, o sea la advertencia, porque estamos en un certificado autofirmado, un certificado que genera PFC para mantener nuestra información cifrada y segura. Ok, damos entonces en avanzado y vamos a agregar el y vamos a aceptar el riesgo y continuar. Ok, estamos ya, fíjense, dentro del login de PFC. Así que el usuario por defecto de PFC es admin. El usuario por defecto es admin. Y la contraseña por defecto es PFC en minúscula todo. Ok, damos acá para loguearnos. Si se fijan, ya en la consola de nuestro PFC, pues nos lanza una advertencia de que alguien, concretamente la dirección IP192.168.1.3, que corresponde al ordenador mío, pues hizo un login satisfactorio con el usuario admin. De igual manera, aquí mismo te va a mostrar los login fallidos. Así que esto es muy importante que lo tengan presente por si tienen el firewall con algún monitor, pues ustedes sepan que ahí le va a estar notificando esos tipos de login. Entonces aquí estamos en el asistente de PFC en el asistente inicial. Vamos a ver en siguiente. Ok, siguiente. No tenemos mucho que hacer acá. Acá le vamos a agregar el hostname de nuestro PFC, le voy a dejar el PFC y el dominio por el momento lo vamos a dejar en home.arpa, que es el dominio por defecto. Los servidores DNS 181, estos son los de Cuba. Ok, ustedes acá van a poner los servidores DNS de su proveedor de internet. Damos en siguiente. Acá vamos a escoger la zona horaria. En mi caso, vamos a escoger por acá, América Habana. Ustedes van a escoger la zona horaria. Es muy importante que ustedes escojan una zona horaria correcta para que coincidan todas las horas. No, para que coincidan las horas en sus servidores porque vamos a estar configurando también PFC como servidor NTP. Así que es muy importante que ustedes tengan una zona horaria correcta y que la hora y la fecha de su servidor firewall esté correctamente configurada. Vamos a dar en siguiente. Y acá nos especifica el tema de la interfaz 1, cómo va a ser el tema de su dirección IP. Ya nosotros configuramos la interfaz 1 vía consola. Así que acá no tenemos que tocar nada. Si ustedes se fijan, está en estático. La dirección IP que lo habíamos asignado, que si se fijan en el diagrama, es la 18.9, ok. 18.9 con su gateway 18.1. La máscara aún es la 24. Ya más o menos les dije el porqué. Y luego, bueno, damos acá en siguiente. Y nos pasa a la interfaz LAN. La interfaz LAN la tenemos en 192.168.1.1 por defecto. Y la máscara aún es la 24 también. Damos en siguiente. Y ahora nos manda a establecer una contraseña segura para el usuario admin. Vamos a poner una contraseña segura. La seguridad de nuestra red comienza por el firewall. Así que una buena contraseña para el firewall es la mejor opción. Damos en siguiente. Y damos acá en recargar para que se recarguen todos los cambios que hemos hecho, que al final de cuentas no han sido muchos. Solamente la contraseña y los DNS. Ok. Vamos a dar en finish. Y habiendo hecho esto, pues ya hemos terminado con la configuración inicial de PFC. En este instante, en lo que esto termina de cargar, vamos a ver acá el diagrama. En este instante ya tenemos, bueno, nuestro ISP, nuestro router. Acá en el router le voy a insertar esto por aquí, para que no nos perdamos. Que el router es la 192.168.18.1. Ese es el gateway de internet. Ok. Ese es el gateway de internet. Mi dirección IP WAN es la 192.168.18.9. Es la dirección IP de la tarjeta de red número 1, la WAN de PFC. Y en la LAN vamos a estar manejando la red 192.168.1.0 en la 24. La LAN de PFC en el 192.168.1.1. Y la de mi ordenador, que vamos a verlo rápidamente, la de mi ordenador es 192.168.1.3. Ahí lo tenemos con el la 24. Aquí lo dice. Y tenemos como puerta de enlace o gateway 192.168.1.1. Que no es más que la interfaz LAN de PFC. Ok. Vamos a ver si ya PFC inicio. Perfecto. Acá una vez más nos muestra lo del copyright. Thank you, por acá nos da las gracias. Fíjense que aquí tenemos la edición 2.6, que el sistema está actualizado a la última edición. Tenemos las dos interfaces por aquí, la WAN y la LAN con sus respectivas direcciones IP. Ya habíamos hecho la prueba en PFC de el PIN para ver si teníamos PIN a internet. Vamos a volverlo a hacer. Vamos a decirle que salga por la WAN, por ejemplo. Hacemos un PIN a Google y ahí tenemos respuesta. Vamos a hacerlo por la LAN. Un PIN también a través de la LAN. Y debemos tener respuesta. Ahí la tenemos. Y si por ejemplo nos vamos acá y hacemos un PIN a Google, pues tenemos respuesta también. ¿Por qué tenemos respuesta aquí? Porque PFC por defecto, bajo Firewall Ruler, en la interfaz LAN, tiene estas dos reglas que permite todo el tráfico, tanto IPv4 como IPv6, desde la LAN hacia todas partes. En este caso, hacia todas partes incluye Internet también. Así que cualquier equipo que pertenezca en nuestra red, cualquier equipo que pertenezca a la red 192.168.1.0-24, cualquier equipo conectado a esa red, que declare en su puerta de enlace el Gateway, o sea el Gateway 192.168.1.1, pues va a tener acceso a Internet. Todos los dispositivos que conectemos acá. Porque por ejemplo aquí podemos tener un switch, en este intermedio aquí podemos tener un switch, y a ese switch entonces conectar varios ordenadores y todos los configuramos en esa red y por lo tanto todos van a tener acceso a Internet por esta regla que tenemos acá por defecto. Por supuesto que esa regla la vamos a cambiar, esa regla la vamos a quitar porque es una regla absoluta que no debemos tener en nuestra red. Nosotros vamos a darle o ir dándole acceso a Internet a diferentes dispositivos, es decir, diferentes ordenadores, según nuestra necesidad. No va a haber Internet para todo el mundo, o sea, no va a haber acceso pleno para todo el mundo, sino que vamos a ir controlando los accesos a medida que nosotros deseamos, ¿no?, o necesitamos. Entonces, ya vimos cómo descargar PFCEN, ya vimos cómo instalar PFCEN y ya vimos la configuración inicial de PFCEN. Ya PFCEN está trabajando en nuestra red y por lo tanto este PFCEN está bloqueando absolutamente todos los accesos desde Internet hacia adentro, todos están bloqueados. Ahora mismo desde Internet hacia mi ordenador no puede llegar nada, no puede entrar nada, todo está bloqueado. El único acceso que hay es de dentro hacia afuera. De dentro hacia afuera tenemos todo el acceso del mundo, de afuera hacia adentro no hay ningún acceso. ¿Cómo vemos eso? Eso lo vemos acá en Firewall Reglas y nos vamos a One. Fíjense que en One no tenemos ninguna regla, después estaremos viendo qué cosas son estas dos reglas, pero acá no tenemos ninguna regla que permita ni deniegue nada y eso quiere decir que si ni se permite ni se deniega, pues todo está denegado. Ok, solamente tenemos regla de salida en LAN, la que ya le expliqué. Entonces, bien, antes de terminar vamos a ver un poquito los menús, vamos a ver rápidamente los menús de PFCEN para ya en el próximo video entrar a trabajar con un poquito más ya a fondo otros temas. Ok, por acá tenemos el menú de sistema donde tenemos diferentes opciones. Tenemos las configuraciones globales de PFCEN, configuraciones que afectan todo el Firewall completo, todo su funcionamiento. Tenemos acá el Package Manager. El Package Manager nos permite a nosotros instalar paquetes a PFCEN para enriquecer su funcionamiento. O sea, vamos a enriquecer todas las funciones de PFCEN con paquetes extras y eso lo vamos a estar viendo en este curso. Esto es una de las cosas que potencian muchísimo PFCEN, le dan mucha vida porque podemos instalar paquetes que agregan funcionalidades espectaculares a nuestro Firewall. Por acá tenemos también el menú Routing donde nosotros podemos agregar tanto Gateway como podemos agregar grupos de Gateway y también podemos hacer rutas estáticas. Así que es un apartado muy importante que también vamos a estar trabajando con él. Y otro de los apartados acá importantes, además del certificado Manager, que también lo vamos a estar viendo, es el User Manager donde nosotros vamos a agregar y podemos editar, etc. Los usuarios de PFCEN, usuarios que van a trabajar con el sistema y con otros servicios extras en PFCEN. Ok, porque aquí mismo nosotros podemos crear usuarios, por ejemplo, para el portal cautivo. Pero además aquí podemos agregar roles de usuarios. O sea, nosotros podemos determinar diferentes usuarios que tengan diferentes accesos a PFCEN. O sea, accesos muy determinados, muy específicos, no que tengan acceso total como el usuario admin. Ok, por acá tenemos el Dashboard. Se me había olvidado mencionárselo. El Dashboard no es más que un grupo de widgets. Acá podemos agregar algunos más que son widgets de información que nos van a dar información. Por ejemplo, acá tenemos el servicio y soporte de InternetGate. Vamos a quitarlo, eso no nos interesa. Acá tenemos el widget de información del sistema que nos dice todo lo referente a nuestro sistema de actualizaciones, la versión que estamos utilizando. Por acá tenemos la carga que tenemos en memoria, en CPU, la swap, en disco duro, todo eso. Por acá tenemos otro widget que es de la interfase, ya lo habíamos hablado. Entonces, bien, vamos a seguir por acá. Tenemos el menú interfaces donde vamos a configurar nuestras interfaces que tiene PFCEN. En este momento PFCEN solamente tiene dos, la WAN y la LAN, pero acá en las asignaciones nosotros podemos agregar más interfaces. Incluso desde aquí es donde podemos agregar VLAN, etc. Eso lo vamos a estar viendo durante el curso. Tenemos por acá la pestaña de Firewall, donde vamos a agregar todo lo que tiene que ver con las reglas de Firewall, tanto de entrada como de salida, Pop Forward, NAT, todo eso lo vamos a estar viendo aquí. Además, vamos a estar viendo los alias, que es muy importante en nuestro Firewall porque nos permite organizar mucho más las cosas. Acá en servicios tenemos los servicios que tienen levantados o que podemos levantar con PFCEN. Varios servicios como por ejemplo DHCP, los DNS Forward, los Resolver, les vamos a estar viendo esto, el servidor de NTP, SNMP, el servidor de autentificación PPPOE. O sea, tenemos varios servicios por aquí, pero además cuando instalamos paquetes, pues se nos agregan más servicios aquí. Así que eso lo vamos a estar viendo. Tenemos el menú de VPN muy importante. Estos son las VPN que vienen por defecto con PFCEN y PSEC, LWTP y OpenVPN. Y sepan que también podemos agregar mediante los paquetes, pues por ejemplo, WireWare, que lo vamos a estar viendo también en este curso. Acá en estado, pues podemos ver todo el estado de diferentes servicios y del Firewall como tal. Además, también tenemos el apartado de los logs del sistema súper importante. Los logs del sistema es tu mejor amigo en una red, no sólo para el Firewall, sino para cualquier servidor que tengas levantado. Pues los logs son tu mejor amigo. Por último, tenemos acá en diagnóstico diferentes herramientas que nos permiten diagnosticar problemas en la red o diferentes tipos de accesos. Aquí tenemos la herramienta de PIN, tenemos, por ejemplo, PFTOP que vamos a estar viendo qué cosa es. Tenemos DNS LOCKUP, tenemos los TestPort, el Tracer. O sea, tenemos diferentes herramientas que nos van a servir en un momento determinado para hacer algún tipo de test en nuestra red. Ok, desde aquí mismo también podemos reiniciar nuestro router y con el Harps System podemos apagarlo. Así que eso es todo por el video de hoy. Ya vimos más o menos algunos de los menús de PFCEN para que es cada cosita que tenemos por ahí. Y bueno, espero que en este video ya aprendas a instalar PFCEN. Si quieres ampliar tus conocimientos, si quieres hacer una instalación más avanzada o algo más complicado en PFCEN, porque esto te parece muy poco, pues sin duda accede a mi canal Network, donde tengo videos, incluso el primer video de mi canal, es hablando de PFCEN y tenemos ahí pues información mucho más avanzada, mucho más completa sobre la instalación de PFCEN. Este curso estoy tratando de centrarlo lo más básico posible para que el que no sepa nada, pues comience a aprender prácticamente desde cero. Así que este es el curso PFCEN con Network y este es el video número 2 del curso. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.